Buenas, se subió a un accesorio de gato muy parecido a un Dominos. No sé si lo eliminen después, pero por las dudas, no lo compren. Hace unas horas se viralizó esta imagen, en la que se aprecia un anti-chat baneando a un usuario por un día, por el uso de programas maliciosos, pues según el autor, esto aún no se ha lanzado oficialmente a Roblox, lo que me da a entender que dicha imagen es falsa o algo así. El beat de Sabrina, y el emblema del RB Battelle 3 de Shopping Wars, estarán disponibles ahora hasta el 12 de febrero, así que tienes más tiempo para poder conseguir dichos emblemas. Y para terminar, aquí más accesorios del evento de Chimerdille. Lo más probable es que se pongan a Roblox, ya que el evento de San Valentín llegó, y el nuevo emblema del evento, no da ningún accesorio gratis. Esperemos esto sea un error. Ya que quiero algunos de esos accesorios, están muy lindos. Quiero enviarles un feliz cumpleaños a ellos. Chao.